Etapa 2 del Giro de Italia de 2018, una etapa hecha para velocistas, donde los capos de escuadra llegan a cuidarse de las posibles caídas y abanicos que puedan afectarlos. 167 kilómetros de etapa llana, sin contratiempos la etapa comenzó, también en territorio israelí. Tom Dumoulin arranca la etapa vestido de rosa, camiseta que perdería hoy. Su escolta Rohan Dennis logra bonificar en un sprint intermedio, para llevarse la maglia rosa. Gana los 3 segundos y se pone a 1 segundo delante del holandés. Al final un sprint con el pelotón compacto, donde varias fugas quisieron arder, pero lentamente fueron apagadas. El Kwipe Step, especialista en este tipo de etapas, es quien está al frente en los últimos kilómetros. Elia Viviani, atrás no acompaña a su equipo, pero toma una buena rueda, que pasa por su lado. La potencia de Viviani no pudo ser superada y gana la primera etapa al sprint. Dumoulin tal vez quería quitarse de encima un poco la responsabilidad del líder en las próximas etapas. El tiempo de los colombianos sin modificaciones, los favoritos tampoco, el único cambio fue la pérdida de Dumoulin de la camiseta rosa. Es el inicio del giro y falta mucho por escribir, faltan por consumirse las mejores etapas. Mañana, etapa también al sprint, si todo ocurre como es esperado, puesto que en 220 kilómetros pueden pasar muchas cosas. Recuerda suscribirte al canal y darle me gusta al video para cumplir la meta de los 10.000 likes. Nos veremos pronto, chao chao.